Hola que tal chicos, chicas y bienvenidos a un video mas para el canal En esta ocasión vamos a darle continuidad a nuestra saga de videos Ya saben, Mario Bros 3, Mundo 7 Ya estamos en las primeras impresiones de Mundo 7 No los enrollo mas y Let's Rock Babies Y pues bueno bien chicos y chicas, ya estamos de regreso Ya estamos de regreso, vamonos rápidamente a lo que nos truje chachas Vamonos, nada mas que esto se destrabe y Ok, ahora si No se destraba, ok Primeras impresiones, wadale Mundo 7, primeras impresiones Mundo de los tuberías Este es como que el mundo de tuberías Hay muchos tubos en este En este mundo, ok Aquí hay un super trucazo Que no se que hace Ni que se buguea todo Que rápidamente llegas A lo que A terminar Lo que es el juego No se la verdad como se hace Pero ya la regamos Ya la regamos Vamonos a bajar Y nos subimos por acá Que es lo mismo No, pues no se por que me baje Nada mas era de Ok 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 Hay que parar esto Ok Bien todos Bien todos Vamos a tratar de agarrar una plumita No, no hay ni una Vamonos por aquí Acá Apí, boracuia Ay no caímos en la tortuga Que zorrillos Ok, ok Ok, maguey Ok, aquí está la La que queríamos Y vamos a Vamos a tratar de hacer el truquillo El trucazo Vamos a tratar de hacer el trucazo Es por aquí Es por aquí así Uy Uy, caray Tenemos que Echarla al mismo tiempo La verdad no lo recuerdo Aquí Creo que vamos a perder un poquillo de tiempo Ay no Era echarla ahí Que pegaran Y aquí hay un túnel secreto Que te lleva No sé A una bugazón Muy cabrona Y pues bueno Bueno Ok Si no entramos en esta Nos vamos Ah jale Vamonos Una más Otra más Y ya Otra más Y ya Otra más Y ya Esta y ya Ah vámonos Vámonos rápidamente Porque se hace noche Ok Vámonos por todas estas tuberías Les digo Este es el mundo tubería Mundo 7 Ya estamos en Víspers de terminar Esta saga de videos Que por fin Nunca le he oído fin Y ahora sí ya Ahora sí por fin Ya estamos a A poquito No es que ya estemos a dos gameplay ¿Va? Como que uno Cinco Seis Sí No sé Muy bien Puede ser más Oh 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 Tenemos complicaciones Toma Te doy Te ayudamos Pa' tu casa Ah 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 Ya no recuerdo Muy bien Oh Aquí Ahí 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 hay moneditas ¿Quién sabe cómo entrar ahí? No sé La verdad No recuerdo O sea Sí sabía Pero la verdad No recuerdo Ok 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 Ah 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 Cálmate Eso 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 Ok Ya se van Y Hemos terminado Sí Ya Ya hemos terminado Ojo Ojo Estrellita No Nos tocó Honguito Ya saben No pasa nada No pasa nada Porque tenemos 99 video class Y pues obviamente tenemos que entrar a este tubo Este tubo para entrar a este Eh Eh Sí Para Para hacer la 2 La Nivel 2 Aquí creo que hay truco Siempre digo que hay truco Aquí si me entramos No No entramos Aquí si Aquí si bajamos Si bajamos Aquí tenemos que ir acá Creo que Creo que aquí sale I-Show En esta Y Pero creo que Sí No Tenemos que No Ay Otra Ya no puedo salir Ahí Tenemos que agarrar Todas las monedas No 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 Tenemos que agarrar Todas las monedas Pero tenemos que Agarrar algo Para ir nadando Súper rápido Y agarrar Todas las monedas Sí Creo que Estas cosas A ver Sí A ver Sí Así ya Nadábamos Un poquito más Ah No Ya recordé No Era con una ranita Con la ranita Sí Ya 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 No Aquí no hay salida Sí Aquí no hay salida Aquí hay que Empezar Y ahora sí Otra vez Y ahora vamos de regreso Esto es un poco Un poco Estas Estas misión Ya son como un poco Trolleras No manchen Por así decirlo Ok Aquí ya Aquí ya pasamos Y aquí hay un montón De Plantitas Bájale 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 No Aquí no es la entrada ¿Dónde es la entrada? Ah Nada Nada Que sí nos dio Es en este Es en este Merengues Y aquí Terminamos La Misión Dos Si era con la ranita Aquí había Este Este Icehop Sí Ya recordé Aquí había Icehop Pero era con la ranita Para nadar Súper rápido Y agarrar Todas las monedas Todas las monedas Y Y no sé qué nos daban Creo que otra ancla Ya les gustaba dar anclas Porque sí Supuestamente Estaban muy difíciles Los Los enemigos De los barquitos Y pues Bla 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 Aquí vamos a ver Que Oh no 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 Qué tarado Me pasé de correr Me pasé de correr Ah Ya recordé Esta Aquí tenemos Que Ok Ok Vamos a agarrar algo El honguito El honguito Sí que nos sirve Sí que nos sirve El honguito Vámonos Rápidamente Ah Otra estrellita No 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 Mira La calabacía No sé Era una cadena De estrellas Y aquí salía Otra estrella Sí Sí No No Ah No mal Nos pinchamos Con estos Otra madre Ahí viene ese güey Ahí viene ese güey No No lo vi No lo vi Estamos muriendo Demasiado No mamá Qué pasó Qué pasó Vamos ahí Ok Vámonos rápidamente Sí Cómo va Acapela Ok Aquí Aquí no le llevamos Tranquita Ok Abuela Y Sí Le tiramos A la Estrellita Aquí Otra vez No te vayas No te vayas No Ay 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 En serio Es en serio Vamos a hacer Una Una Un speedrun Vamos a tratar De hacer una Speedrun En esta misión Uy Nada más Que Como que Le manqueamos Ay Epale 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 Ya no salió El otro No Ya no Nos alcanzó Echar el otro Para la Vidocla Oh Si perdimos Vidocla Oh Bonus gameplay Vientos Oh Porque la 5 Vamos a la 4 Mejor Y aquí Supongo Que Necesitaremos Ramitas 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 Cómo vamos De tiempo Ya 9 minutos No las En chipoclamos Y Y nos vamos A los Bonus gameplay Ah No Aquí es Contrarreloj Uh 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 Jule 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 Oh Huevo Que nos iba a trolear Ese mugroso Sí Ya sabíamos Ya sabíamos Ay Viene ese Tragón Aquí no nos trae O nos echa Sus cacas O que pex Aquí Creo que ¿Qué? ¿Qué? Aquí vamos a subir A subir A subir A subir Vientos No me maches Aquí ¿Qué onda? Ah Aquí vienen Las medusas ¿Por dónde? ¿Por qué es por acá? Vientos Sí Lo bueno Que están los chaparritos Porque Ah Ahí viene Ese pinche Tragón Vámonos Sí Bien 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 Vamos Bien Vamos De tiempo Ya Casi 11 minutos Jule Ay Vienen esos vatos Con sus cagadas Ah No me machas Casi nos Enchipucla Ese mugroso Pescado Vamos Contrarlo Vamos Contrarlo Otra trolleada Ah No Ahora sí No nos trolleó Ahora sí Ahora sí Ahora sí No nos trolleó Ese No 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 hay pedo No hay pex No hay pex Nosotros Ay 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 Pasamos Pasamos Y pasamos Y pasamos Y pasamos Ay Victoria Conseguida Y vámonos por la estrellita Sí Estrellita Perfilados Perfilados Para 5 Videoclas Vamos a recuperar Nuestras videoclas Que ya hemos perdido Ahora sí Vámonos rápidamente A los bonos gameplay Y Comenzamos Aquí podemos ir Comenzando A Recuperar Las videoclas Vamos a ver Qué nos toca Florecita Vamos a tratar De hacer la florecita No Como siempre Nunca nos toca nada Como contadas veces Nos ha tocado algo Y pues bueno Ya ni modo Vámonos rápidamente Al memorama Y recordar Que Que ya tenemos Una hecha Que es esta Ay No No es esta Creo que es esta No Ah Era esta Y esta Sí 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 Ya recordé Ahora vamos a abrir Esta Ya sabemos que está aquí Ahora vamos a abrir esta Y ya sabemos que está aquí Ok Bien Todos vamos a abrir esta Y Ajalas Ajalas Esa Dónde estará Yo creo que acá No Ahí está el de 10 Muy bueno Ya ni hablar Se pudo Se hizo lo que se pudo Y pues Yo creo que en esta parte Me voy despidiendo Ya saben Si les ha gustado Un pulgar arriba Que no nos cuesta nada Y si quieren seguir recibiendo Contenido de este estilo Ya saben Suscríbanse Suscríbanse Y pícale a la campanita Dele campanazo Para que les notifique Cada que se suba un video Yo en esta parte Me despido Hasta la próxima Y Chau 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 Gracias.